La profesora y presidente Marta Morales como representante del Instituto Nacional de Deporte en Granada dio a conocer que este 26 de septiembre se realizará el torneo de voleibol femenino de la categoría sub-20 Bueno, el torneo que nosotros solicitamos ser sede es un sub-20 femenino y tenemos hasta el momento, las inscripciones se cierran el día viernes y hasta el momento nosotros tenemos dos equipos Es por ello que el equipo femenino de Granada en esta categoría se prepara de cara al campeonato En sí, en términos generales el equipo está funcionando bien, el saque, colocado, la defensa, el ataque pero sí, estamos perdiendo mucho saque, a la hora de los cambios en la defensa nos estamos quedando un poquito lentos pero para eso es esto, para darnos cuenta de esos errores y trabajar en pro de eso Se espera que para este 26 de septiembre la corona se quede en esta sede Pues hemos estado complementando bastante bien, hemos estado practicando bastante estamos tratando de dar lo mejor de nosotras y complementarnos bien como equipo Creo que está muy bien porque él nos dice, nos aconseja, nos viene diciendo estrategias de juego en las que nosotras no solo mejoramos aquí jugando en nuestra ciudad sino también fuera de ella Espero que sea muy competitivo y supongo que así va a ser porque todos los equipos de los departamentos siempre se preparan muy fuertes para venir a dar lo mejor y poder obtener el primer lugar Espero que sí, que todas nosotras demos lo mejor para obtener el primer lugar y que se queden en casa Y lo que se espera es que la afición y los que gustan de este deporte en todo su esplendor de las edades vengan a disfrutar acá viendo a sus hijos, sus hermanas y sus parientes jugar este deporte Para Canal 5 de Telecableira nada informó Ismael Ramírez